Mientras Mario Arcia se prepara para abordar su vuelo. Viajo a Managua, Nicaragua. La realidad de que necesitar una prueba negativa de coronavirus dentro de los tres días previos a su viaje de regreso forma parte de su planeación. La prueba es una odisea, pero es una seguridad para nosotros mismos. Es perfecto porque en una semana que voy a estar allá puedo contagiarme y esto no va a parar. El decreto de la administración Biden exige que aquellos que hayan tenido coronavirus presenten una carta de su médico verificando su recuperación. También se han eliminado las excepciones de viaje según los centros para el control de enfermedades. En nuestros países pues las personas tienen muchas dificultades para poder hacer estos exámenes. De hecho mi hermana necesitaba viajar y no ha podido viajar porque pues hay dificultades con las pruebas del coronavirus. En Honduras, donde vive la hermana de Suyapa Castro, quien al llegar a Estados Unidos se le recomienda como al resto de viajeros ponerse en cuarentena por al menos siete días y realizarse una vez más la prueba de tres a cinco días tras su llegada al país. Viajeros de afuera es difícil porque cuesta caro. Explicó Jennifer Pérez quien agregó. Hay personas que le tienen miedo a hacer las pruebas y hay otras que no. Los pasajeros que no puedan obtener un resultado de prueba dentro del periodo de tres días deben comunicarse con su aerolínea sobre las opciones de los exámenes y si es necesario cambiar la ruta de los vuelos para transitar por países con mayor capacidad de exámenes, indicó el CDC. Celia Mendoza, Bostia América, Aeropuerto Internacional de Newark en Nueva Jersey. ¡Gracias! ¡Gracias!